Hola mi gente aquí estamos nuevamente con un nuevo video de GTA les traigo un truquito para tener cualquier jogger de colores, lo rojo, lo blanco, lo que sea ok Esta es la ubicación donde se encuentra ahorita el contrarreloj, ok Este es, vamos a sacar los jogger o ropa hacker de lo que ustedes quieran en modo director Aquí en modo director no se borra ningún conjunto, trataré de explicárselos muy bien para que lo entiendan, ok Una vez gente que pues ya queramos hacerse el truco, lo vamos a poner una ropa estándar Que va a ser esta, se van a la tienda y buscan la ropa estándar y se ponen eso, le quitan las gafas, todos los accesorios le quitan Si le quieren ponerle esa gorra póngansela, se llama ajustable azul no se, ok Bueno pero si quieren ponerle esa gorra pónganse si no, pues no, ok Entonces le vamos a poner última ubicación en el contrarreloj cuando estemos ahí Cuando estemos ahí cerca del contrarreloj lo que vamos a hacer mi gente es darle flechita hacia abajo Y lo vamos, vamos a agarrar un personaje que tengamos en modo historia, pues Franklin, el que sea que ustedes tengan, ok Yo en mi caso solo tenía Franklin, pues lo agarré, ok Lo vamos a ir al modo historia, el truco muy fácil, fácil Así que primero escucha el video, véanlo antes de comenzar a hacer el truco, ok Luego gente lo que vamos a hacer aquí cuando estemos ya en el modo historia que aparezca el personaje que tomemos Vamos a irlos al modo director, ok Muy importante también tener una ave, pues el cuervo, el gavilán O sea un águila que vole, no que no sea la gallina, ok Entonces aquí lo vamos a ir al modo director, vamos a ir a actores, mi gente Aquí esto no le hagan caso, esto lo tenía marcado y lo que voy a hacer pues es borrarlo para hacer el truco desde el inicio Una vez que estamos ahí lo vamos a ir a actores, animales y vamos a marcar pues el ave que tengamos Yo en mi caso el cuervo, ok Cuando estemos ahí lo vamos a dar, cuando hayamos marcado el animal lo vamos a ir hacia atrás Y lo vamos a ir a personajes online y vamos a marcar nuestro personaje donde queremos pues los conjuntos O sea tu personaje principal Una vez que lo hayas marcado lo vamos a ir a actores, actores marcados y le vamos a dar flechita hacia abajo, ok Si miramos que el pájaro no se duplica, el truco está bien, va bien Si el pájaro se les duplica lo que tienen que hacer se van, le van a dar hacia atrás Van a borrar los, el animal y el personaje lo van a borrar y le van a dar pues salir al modo individual, ok Si se les duplica y lo vuelven a marcar Si no se les duplica nomás le dan hacia atrás y le dan salir al modo individual como yo lo hice, ok Está fácil, fácil Una vez que ya le hemos dado a salir al modo individual lo vamos a ir al botón opción online y sesión por invitación, ok Así que ya sabes, este, me estoy atrasando un poquito en, pues en decirlo Cuando estemos aquí gente vamos a necesitar tener un paracaídas que va a ser Israel, ok Vamos a comprar ese paracaídas, bueno solo lo activamos Ahora agarramos un coche propio o puede ser de la calle Lo vamos al contrarreloj Y le damos flechita hacia la derecha Que comience, esperamos un segundito, le damos flechita hacia abajo Y agarramos otra vez el personaje modo historia Que en mi caso que yo solo tengo pues a Franklin, ok Creo que lo estoy explicando muy bien Este truco tenía días que se los quería traer No tenía mucho tiempo para grabar y eso Ahora aquí gente cuando está aparezcamos ya en el modo historia Lo que vamos a hacer, lo vamos a ir otra vez al modo director Lo vamos al modo director Y aquí lo vamos a ir a actores marcados, ok Y aquí es donde el pájaro se los tiene que duplicar Aquí lo vamos a ir a actores marcados Y vieron ahora flechita hacia abajo con la palanquita o algo Aquí vamos a estar gente mínimo 30 minutos O sea real, 30 minutos real Si quieren nomás solo pon tu control Ponle una cola a tu palanquita ahí Y para que estés solo girando automáticamente, ok 30 minutos duplicando, ok Hasta que nuestro personaje se pase para la jaula donde están los pájaros Como, bueno ahí le corté yo al video Y el personaje se les tiene que pasar ahí, ok Cuando el personaje ya esté ahí, ya duplicando Dele en unos 5 minutos más 5 minutos más para que se jugue más, ok O 3 minutos, ok Cuando ya esté ya el personaje ahí Lo que vamos a hacer es borrar el ave que tengamos Yo en mi caso el cuervo lo borré Y solo quedé con el personaje online Una vez que estemos ahí lo hemos borrado Lo vamos hacia atrás Lo vamos a actores Y lo vamos a ir paseante Cultural Y vamos a... Bueno yo en mi caso lo hago con la X Lo estoy haciendo en la consola XBO Buscando pues el conjunto que quiera Vamos a buscar una máscara de navidad, ok Si lo quieren con la placa Pues busquen un personaje con la máscara de navidad Y que traiga la placa Como en mi caso Que ya ahorita les voy a mostrar Mira chicos Ya saben Solo vean el video bien Bueno Ahí aparece la galletita Lo vamos a marcar, ok Vamos a marcar Este truco funciona con todas las máscaras galletitas Con la máscara del duende La máscara del abuelo Bueno Una vez que estemos aquí Hemos marcado Lo vamos a ir a actores marcados Y vamos a borrar Pues el personaje online Lo borramos Y solo quedamos con El personaje con la máscara de navidad Que vamos a buguearla, ok Para sacar los joggers Entonces aquí es muy importante Ok Le vamos a estar dando actores Paciente Y cultural Y cuatro veces rápido Con la X Aquí los estoy haciendo despacio, ok Entonces Cuando estén cuatro veces Le dan otras actores marcados Se van Actores Actores marcados Hacia atrás Actores Playeros Y paciente Y cuatro veces con la X Si lo hacen en Xbox No se en Prestation Entonces aquí rápido 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 Se les va a querer a trabar Pero ya como a los cinco minutos Están dando Se les va a desbuguear Ok Lo pueden hacer con cualquiera Bañista y eso Ya saben Actores Si les pasa eso No importa Solo se le dan atrás Le dan playero Y Paciente Culturalista Yo siempre lo hago ahí Y cuatro veces Rápido, rápido Después cuando le dan cuatro veces Otra vez hacia atrás Le dan actores marcados Después Otra vez Actores Playeros Pacientes Y así Rápido, rápido Gente Tienen que hacerlo rápido Para poder bugear O sea Para poderlo bugear Más rápido Ok Bueno gente Yo en mi caso Yo quería pues Con la Sacar un conjunto Con la placa Como en mi caso Eso voy a agarrar El pingüino Que ya los tenía Digamos ya Pues ya los tenía ahí Usados recientes Entonces yo pues Digamos que es la galletita Ahí que tengo siempre Ok Entonces yo voy a bugear Esa máscara Para también bugear Esa Por eso les digo Si quieren la placa O lo busquen Una máscara De navidad Con esa placa Ok Vieron Yo borré ya la galletita Y me quedo con esa Pero digamos Que así va El truco Ok Entonces aquí Para bugear La máscara Como siempre Actores Playeros Pacientes De culturista Cuatro veces X Hacia atrás Actores marcados Y otra vez Actores Playeros Culturistas Cuatro veces Con la X En Xbox Esto funciona De Xbox Y todo Para PC4 Ok Entonces cuando estén Esto tiene que pasar Esto gente Esto Bugearse Les así Vieron Ya quedó Bugeada Ya la Máscara Del pingüino Con la placa Estoy buscando Ya los conjuntos Que yo quiero Con los joggers Blancos Todos Ok Esto les puede durar Hasta 20 minutos Gente En estar bugeando Esto Si les sale Gente Los personajes De playeros Esos Los normales Solo vayan Otra vez Animales Y marcan El ave Y vuelven A duplicar El personaje Ok Vieron Como Como se tiene Que bugear Esto va a tardar Como 20 minutos Ok Bueno Una vez que hemos Encontrado Ya Yo marqué Todos estos Ahí Marqué Todos Para que vieran Todos Los Mira Están ahí Con la placa Esto es 100% real Esto está funcionando Y lo Y de ahí Para agarrar Con el chalequito Solo busque Un personaje Que tenga El chaleco Y sin marcar Los detrás Se pasan Para todos Los que haigas Marcados Ok Aquí les estoy Mostrando Una vez que haya Encontrado Su conjunto Solo se van a ir Actores Marcados Como en mi caso Yo voy a sacar Los joggers Verdes Que son los únicos Que no tengo Ya tengo Los blancos Los rosas Los negros Los rojos Como vieron Empezando el video Que ya los tenía Ok Solo en el modo director Marquen Marquen todos Los conjuntos Y después Los pueden sacar Gente Aquí les estoy Mostrando Todos los conjuntos Que marqué Pero ya en mi caso Aquí Me voy a llevar Eso Luego le vamos a dar Pues Aceptar Que ese conjunto Te va a llevar Al modo Historia Le das Salir Cuando ya tengas El conjunto Ya sabes Cuando ya hayan Encontrado El conjunto Le das Para atrás Y te vas Actores Marcados Y le presionas Con la tecla A En ECMO No se En En la consola PS4 Entonces cuando estemos Ahí Le vamos a dar Otra vez Salir Del modo director Vieron Yo agarre eso O sea Entré Al modo historia Con ese Entonces aquí Le vamos a salir Al modo director Y ya el truco Está hecho Gente Ok Está hecho Entonces Aquí lo que vamos a hacer Ya Si aparecemos Cuando salimos Del modo director Y aparecemos Ya con el conjunto Lo que vamos a tener Que hacer Es hilos Online Y sesión Por invitación Ok Ahí está Y ya tenemos Cuando dejemos De las nubes Ya tenemos que aparecer Con el conjunto O los toca Ir a una tienda A guardarlo Ok Ya está El truco Está hecho Con el chaleco Y la placa Ok Si quieren la placa Ya saben Solo busquen Un personaje Que tengan la placa Y con la máscara De navidad Ok Ya vieron Tengo muchos conjuntos Con la bolsa Blanca Y todo Así que gente Esto está funcionando Esto te va a llevar Tiempo Para sacar Tus conjuntos Unas dos horas Mínimo Así que Pero está fácil Fácil De buggear Esto A oportunidad No lo pierdas O sea Aprovechalo Aprovecha Está fácil Podemos buggear Esa Mácar Y sacar Cualquier conjunto Que queramos Vieron Ya aparecía En modo online Con los jouers Verde Placa Y chaleco Del big Digamos Que es Así que Mi gente Espero que les haya gustado Aprovecha Deja tu buen like Y Nos vemos En un próximo Vídeo O Ya sabes Si quieres Que también Les traiga Cómo sacar La placa Esa Cómo hacerlo Si no encuentras Al personaje Con la máscara De navidad Con la placa Déjamelo saber En los comentarios Así que Gente Nos vemos En un próximo Vídeo Adiós Adiós